¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Pinta al Tomás! No importa, no importa ¿Eso qué, mami? ¿Eso qué, papá? ¡Ay! ¡No, nomás qué fregón vas a pintar tú! Pintas muy bonito, pero así no se... Despacito, mi vida Si no, tú mismo vas a romper los crayones Así, despacito Felicidades Dile, mira mamá Moni Cómo pinto Cómo pinto Cómo pinto ese tomo mamá Moni ¿Y a Carla no le vas a decir? Cómo pinta mamá Moni Dile, mira Carlita Mira Carlita Estoy pintando a mi Tomas Está pintando a mi Tomas Qué bonito Pintas mi bebé Me toma gente Me gusta Ahorita Alejandro le está de toda la verdad A ver que tú quisiste pasar por Antonio Lila Rosario lo recibió Y menos más que se le ocurrió pedirle que se pueda Es que yo lo conocí No, no me interesa si lo conoció o no ¿Qué fue lo que dijo? Iba a regresar No se me dijo nada acerca A ver Ahora sí, mi hermana y el cabrón No tienen que responsabilidad Porque si cualquiera de ellos Entera Sí 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 Sí, sí, sí Tienes toda la razón Toda la razón Sí Tú me dijiste que ibas a ver Ok Dile, bye Bye Diabón ¿A quién amas? Tien, te amo ¿A quién amas? ¿A quién ibas a decir? Te amo, ¿a quién? Te amo, mamá Te amo Bye Pues no, cerrar no, está aquí Deje Conseguro Quiero Si, se lo j принципе